Que roe mi gente, por acá andamos, la del Coyonqui Sinaloa Se llama La Promesa, jale ese compasó y marquele y dice La promesa que te hice está cumplida Al Coyonqui allá quiero tu capilla Muchas gracias por el trabajo y la familia Por todo esto yo le agradezco a mi niña Y en presente y en mi cuerpo vas con tinta Y de mi alma tu día y no te despintas Sigo fuerte no se falla con la pinta En las buenas y en las malas siempre brindas Fiel de voto aquí tienes a tu hijo De rodillas voy sintiendo tu cobijo Mis oraciones con fe yo te dirijo Del amigo cuídame que está ganijo Una pata, un norteño cuando es noche de festejo Un humito relajante hacia el cerebro despejo Soy ese de los tatuajes Mucho gusto me presento Cada marca que ahora llevo es una historia Buenas malas se van quedando en memorias Mi santita que me cuida cada hora Estar vivo cada día es mi historia Super del once por si hay inconveniente Si hay problemas arreglamos en caliente Mis detalles van pasando por mi mente Por tu mano gracias tantísima muerte Me dirijo a tu capilla de colores Siete potencias que arreglan mis dolores Siempre al tiro en buenas, malas y peores Por lo pronto firmo sigo en mis labores Tus flores y veladoras a tu capilla te traje Al collón que fue testigo de todos esos pasajes Aquí seguimos pendientes Ya se bailan de los tatuajes Ahí estamos al tiro viejo ¡Súbale!